La Trampa por Mercurio Capítulo 8 Parte 2 Minutos después la pareja se unió con Harry en la parte trasera del teatro y juntos se dirigieron al auto. El corazón de Candy latía con fuerza de tan solo pensar que en unos segundos más estaría viajando con Terry en la parte trasera del auto prácticamente a solas con él. Se sentía estremecer ante la perspectiva y le exesperaba que él pareciera tan tranquilo y casual como si no hubiese pasado nada entre ellos momentos antes. Sin embargo, bastó que la portezuela se cerrara atrás de ellos para que ella se diera cuenta de que él estaba lejos de haber olvidado lo sucedido. —Me parece que hace un momento fuimos interrumpidos en medio de la conversación más interesante que hasta ahora hemos sostenido tú y yo —dijo él tan pronto como estuvieron solos, echando el brazo alrededor de los hombros de ella para acercarla de nuevo hacia su pecho. Con un dedo comenzó a dibujar círculos imaginarios sobre la quijada y el mentón de la joven provocando en ella unos escalofríos tan intensos que la muchacha no pudo articular palabra para contestarle. —Veamos, como iba yo diciendo —agregó él en un suspiro antes de volver a cubrir la boca de Candy con la suya. Incapaz de hacer otra cosa que no fuera sentir, Candy solamente siguió la conversación en el mismo tono, permitiendo que Terry se la comiera besos durante todo el camino. Aquello era una experiencia totalmente sui generis para Candy sentirse tan besada y acariciada, tan llena de electricidad y tan vulnerable todo al mismo tiempo. Era algo para lo cual no estaba preparada. Por su parte, Terry parecía estar más que listo para el momento, a juzgar por su total goce de la situación y su insaciable insistencia de hacer que cada beso fuera seguido de otro. Uno de sus brazos sostenía el cuerpo de Candy por los hombros y con la otra mano acariciaba el cuello de la joven, provocando en ella estremecimientos que llegaban hasta su vientre. Las caricias se fueron intensificando lentamente y Candy se sorprendía a sí misma con el total abandono al que estaba dispuesta. Sin embargo, antes de que Terry se percatara de que en ese dorado momento la mente y el cuerpo de la joven estaban a merced de su voluntad, ambos tuvieron que interrumpir el intercambio amoroso pues el ruido del motor dejó de oírse, señal inequívoca de que había llegado a su destino. Candy sintió el desprendimiento de los labios de Terry casi dolorosamente. En contraste con la calidez que emanaba ahora de su cuerpo, el gélido frío del exterior le heló la sangre al abrirse la portesola del auto. Había comenzado la primera nevada de la temporada. Ambos descendieron del vehículo para encontrarse con Harry que les esperaba ya apeado. Después de recibir algunas breves instrucciones de su patrón, el hombre se despidió de la pareja y se retiró para llevar el auto a la cochera. Candy, aun como en un trance, no atinaba a moverse de la acera hasta que sintió que la mano de Terry acercaba de nuevo hacia su cuerpo, haciendo reposar la cabeza de la muchacha sobre su pecho. El joven depositó un leve beso en la frente de Candy. —¡Vamos adentro! —le dijo él en un susurro y fue hasta entonces que la mente de Candy empezó a despertar del letargo en que la pasión la había hecho entrar. —¿Qué seguirá ahora? —pensó ella confundida mientras él la tomaba de la mano para conducirla al interior de la mansión. —Ciertamente, después de tantas libertades como ella le había permitido esa noche, él había dejado ya muy en claro que si algún afecto sentía por ella, éste no era meramente platónico. —¿Lamentaba entonces lo que había pasado? —realmente no, pues había disfrutado junto con él de cada caricia que hasta el momento habían compartido, y no era tan inocente como para ignorar que su cuerpo estaba listo para ir aún más allá. Sin embargo, había algo que estaba faltando en todo aquello, algo que le hacía titubear a pesar de la emoción vivida. Sin duda no era un asunto de moral porque, ¿qué objeción podría haber cuando el anillo de bodas en su dedo era un recordatorio constante de su condición de mujer casada? Al entrar a la casa, Candy se dio cuenta de que el frío de la noche le había hecho despertar del arrobamiento pasional, reavivando a su vez viejas aprehensiones que ni el calor de la chimeneda encendida podían disipar. Todo lo contrario, su preocupación fue en aumento al sentir la mirada de Terry sobre el escote de su espalda mientras la ayudaba a quitarse el abrigo. —Supongo que mañana deberás levantarte más temprano para estar listo a tiempo para tu partida —comentó ella, ansiosa de aligerar la tensión creciente entre los dos mientras se volvía para ver al joven de frente. —No lo había pensado —contestó el frunciendo en la comisura izquierda en una media sonrisa— —Creo que he tenido muchas distracciones esta noche. Por favor, no respires así, que la manera en que tu pecho se agita bajo tu escote me está volviendo loco —pensó él haciendo esfuerzos por mantener sus impulsos bajo control y el talante de su rostro sereno y juguetón. —Pues yo creo que deberías tratar de dormir lo antes posible —repuso ella tartamudeando visiblemente nerviosa ante la proximidad del joven. Terry, a juzgar por la expresión divertida en su rostro, parecía disfrutar cada segundo de aquel repentino mochorno por parte de la muchacha. —Tal vez yo deba dejarte para que descanses —continuó Candy intentando en vano sustraerse de la mirada fija de Terry. Sabía que su cambio de actitud era caprichosamente absurdo y abrupto y hasta cierto punto injustificado, pero tenía miedo de lo que podía suceder si no se retiraba a tiempo que no atinaba a encontrar otro remedio para su apuro. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y no iba a hacerlo con Terry mirándola de esa forma. Apenas había Candy retrocedido un paso cuando una mano firme la tomó del brazo forzándola a detenerse. Un segundo más tarde estaba en brazos de Terry. —No tan rápido, Candy. Un hombre como yo no está habituado a que lo dejen con la palabra en la boca —sentenció él con esa expresión maliciosa que la joven odiaba tanto en ocasiones como aquella. —Además, justo ahora se me acaba de ocurrir cómo es que me gustaría que me pagaras esa apuesta que me debes. —¿La apuesta? —preguntó Candy sintiéndose que se le ponía la carne de gallina al escuchar el tema que Terry había elegido en medio del momento tan comprometedor. —Ni se te ocurra pensar que voy a lustrar tus botas —contestó ella en un intento desesperado por llevar la conversación al conocido y seguro terreno del antagonismo. —Eso es lo último que yo haría —contestó él negando con la cabeza y alzando la ceja izquierda. Yo estaba pensando en algo que seguramente será mucho más agradable para los dos. —¿Agradable? —Candy sentía que el corazón se le subía a la garganta. Desesperadamente buscaba en su mente una forma más ingeniosa de sortear las insinuaciones de Terry, pero simplemente era imposible sustraerse al influjo de la mirada con la que él la cubría. —¿A qué te refieres? —A que me gustaría que vinieras conmigo a la gira —contestó Terry al fin poniéndose serio. —¿Eso es lo que él quiere? ¿Que viaje con él? —Candy respiró aliviada. —¡Uf! Por lo menos tendré esta noche para pensar bien las cosas. Sí, eso es. Mañana pensaré con más claridad y sabré cómo manejar esta situación. —Está bien, Terry. Iré contigo. Pero ahora déjame ir. ¿Quieres? Mañana tendré que levantarme muy temprano para empacar —pidió ella intentando soltarse del abrazo. Terry pareció complacido con su respuesta, pero aún así no accedió a dejarla en libertad. Antes de que Candy pudiera hacer algo para evitarlo, los ojos del joven estaban de nuevo sobre los suyos. Y esta vez el beso fue apenas un rosar de piel sorprendiendo a la joven con el contraste entre ese encuentro amoroso y las anteriores caricias en el teatro y en el auto. —De acuerdo. Lo último que quiero es llegar tarde a la estación —replicó él desprendiéndose lentamente de los brazos de ella. Por un segundo solamente a Candy le pareció que una sombra pasaba por el rostro del joven, pero inmediatamente después había desaparecido para dar lugar a la misma expresión traviesa y algo coqueta que ella conocía también. Buenas noches. Se despidió él, no sin antes plantar un último beso en la mano de la muchacha. Las cosas habían ocurrido tan de improvisto. El inesperado engaño de ella, con el simple propósito de darle una sorpresa, había sido desconcertante. Luego la revelación de aquel regalo sencillo, pero a la vez elocuente, había terminado por derrumbar los ya desvencijados vestigios de su autocontrol, simplemente no había podido evitar aquel beso. Afortunadamente para él no había nada de qué arrepentirse. Todo lo contrario, al sentir aquella callada aceptación por parte de ella, sólo podía lamentarse el no haberse atrevido antes a tomarla entre sus brazos y decirle con caricias todo lo que su corazón guardaba para ella. Dando vueltas sin sentido en su habitación, incapaz de controlar la euforia del momento, Terry no cabía en sí de alegría y a la vez no alcanzaba a dominar su frustración. Apenas sí podía creer su suerte. Aún más, apenas sí podía comprender cómo es que había podido controlarse. Hubiese sido tan fácil volver a besarla y después simplemente dejar que la seducción del momento los llevará hasta el punto que él tanto deseaba. Al ir a su camerino a cambiar se había dudado un tanto al respecto de cómo actuar cuando volviese a estar a solas con ella. Después de considerarlo por unos instantes se había resuelto a que, tan pronto como subieran al auto, encontraría la manera de explicar todas aquellas cosas que aún quedaban pendientes entre los dos. Sabía bien que a pesar de aquel increíble momento vivido en el escenario, era necesario que entre ellos se aclarasen algunas cosas. Desafortunadamente, sus resoluciones se esfumaron por completo al encontrarse de nuevo envuelto en la deliciosa intimidad que les brindaba el asiento trasero del auto. Antes de poder hacer algo racional, el corazón y el deseo habían ya dado rienda suelta a sus impulsos. Nunca había sido fácil para él convertir los sentimientos en confesiones amorosas. ¿Era acaso necesario hacerlo ya, cuando los actos parecían haberlo dicho todo? Sin embargo, al entrar a la casa las cosas habían cambiado. Por una de esas extrañas razones que solamente las mujeres entienden, la confianza con que Candy se había entregado en sus primeras caricias había desaparecido. Era evidente que algo parecía molestarle. Posiblemente era que simplemente necesitaba tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué? ¿No habían sido suficientes seis meses? Toda lógica parecía seguir el mismo rumbo de sus deseos. ¿No somos acaso marido y mujer? Se decía él sin comprender el sentir de la joven. Si después de todo yo la quiero y ella aún me corresponde, no sé qué más necesita para entregárseme. ¿Qué fue lo que la hizo dudar? Terry necesitó echar mano de todas sus fuerzas para no dejarse llevar por los instintos en esos momentos. Nunca había intentado siquiera el forzar a mujer alguna para gozar de sus favores. No iba a empezar a ser lo justo con la mujer que amaba. No obstante, el creer firmemente en un principio no implicaba necesariamente que sea fácil aplicarlo. El solo argumento que había mantenido sus impulsos bajo control había sido su profundo anhelo de ganar el corazón de Candy por completo. Tenerla en su lecho no significaba nada si ella no accedía a compartir con él su alma. Tendría que ser aún más paciente. Había conseguido que ella le prometiera acompañarlo a la gira y eso ya era una ventaja enorme. Estaba seguro que durante esos días ella terminaría accediendo a ser su esposa. De hecho, como lo era ya por derecho. Sin embargo, el saberla a tan solo unos metros de distancia y tener que aguardar a que ella se decidiera se estaba volviendo insoportable. Una cosa era segura. Sería imposible dormir esa noche. Candy sintió un gran alivio cuando pudo al fin entrar a la seguridad de su habitación. Internamente agradeció la silenciosa actitud de Sophie que la ayudó a prepararse para dormir sin hacer comentario alguno. Lo último que necesitaba en esos momentos era una conversación. Su mente se encontraba demasiado ocupada como para platicar. En la entra a sus pulmones en generosas cantidades cuando la doncella la liberó del corset. La cabellera cayó sobre su espalda ya sin la tensión que le imponían las horquillas que sostenían su peinado y los zapatos fueron sustituidos por unas cómodas pantuflas. La sensación de su suave camisón de lino hindú sobre la piel desnuda debía de ser el corolario de la relajación. Sin embargo, cuando Sophie se hubo retirado, la ansiedad volvió a ser presa del corazón de la joven. Tenía que decidir qué haría al respecto de Terry a partir del día siguiente. Aceptar ir con él a la gira había sido una manera fácil y rápida de dejarlo contento y evadir a la vez los avances del joven por aquella ocasión. No obstante, a la postre resultaba una medida sumamente comprometedora. Pasarían tres semanas viajando juntos y compartiendo la misma habitación. Era obvio que él tendría más de una oportunidad para insistir en continuar lo que habían empezado esa noche. ¿Estaría ella dispuesta a intimar con él? Por Dios, Candy, se regañó la joven perdiendo la paciencia consigo misma. Tú bien sabes que te mueres por estar con él. Además, se trata de tu esposo. ¿No es lo más natural entonces que accedas a lo que ambos están deseando? Eso era justamente el problema en todo aquel asunto. Si se entregaba a Terry, ¿qué significado tendría para él? ¿Sería sólo la satisfacción de un deseo o la consumación de un acto de amor? Una vez más, su corazón volvía al único reproche que tenía contra Terry. Él estuvo libre y no me buscó. Susana le devolvió su libertad, pero él no me buscó. Y cuando me ofreció matrimonio, nunca habló de amor. Ni antes ni ahora. Me ha dicho que me ama. ¿Qué soy yo entonces para ti, Terry? ¿Cambiarían las cosas si te abro las puertas de mi alcoba? ¿Ser tu amante me convertirá realmente en tu esposa para toda la vida? ¿O seré solamente tu meretriz de aquí hasta el próximo verano? Candy sabía bien que por su amor por Terry era de una naturaleza profunda y duradera. Duradera. Sin embargo, si él, a pesar de estar en la posibilidad de tenerla a su lado como su esposa, la dejaba ir al término de un año, esa sería sin duda razón suficiente como para descartarlo de su alma. Si las cosas iban a terminar de esa manera, ¿no era mejor nunca llegar a los extremos de la intimidad conyugal? Así, luchando entre lo que el corazón le pedía y lo que la razón le objetaba, la muchacha continuó dando vueltas sobre la cama sin poder conciliar el sueño hasta que el reloj de su habitación dio la una de la mañana. Impacientada con su incapacidad para dormir, Candy resolvió que necesitaba buscar algún tipo de ocupación que la adormeciera. Estaba segura de que si lograba descansar, aunque fuese un par de horas, podía después pensar con más claridad. Recordando que había dejado su libro de oraciones en su salón de té, se decidió a bajar a buscarlo. Sin pensarlo más, Candy se levantó de la cama, se cubrió con su bata de dormir y dejó la habitación llevando consigo un candeladro para iluminar el camino. Con la seguridad propia de la dueña de la casa, la muchacha recorrió los pasillos. Al pasar por la habitación de Terry y ver que solamente la oscuridad de la noche podía verse por debajo de la puerta, odió más a Terry por poder dormir tan tranquilo después de lo que había pasado entre ellos esa noche. Con un suspiro de resignación, continuó su camino, descendió las escaleras y continuó hasta toparse con la puerta blanca de su salón de té. Con mano segura hizo girar la perilla, pero al entrar a la habitación, el fuego encendido de la chimenea la sorprendió con un calor inesperado. La muchacha se detuvo en seco. Sentado, con la cabeza echada hacia atrás y las piernas extendidas, Terry parecía adormitar sobre un sillón de piel cerca de la chimenea. El fuego del hogar consumía los últimos leyes proyectados dramáticos, proyectando dramáticos claroscuros sobre el rostro bronceado del joven. La camisa de dormir había quedado abandonada en el suelo, dejando al joven desnudo de la cintura hacia arriba. La visión del pecho, amplio, firme y cubierto de vello oscuro del joven, cortó la respiración de la muchacha en seco. Candy había visto más de un cuerpo desnudo en las salas de operaciones, pero nunca antes el corazón le había dado un vuelco como ahora. De repente la muchacha se sorprendió a sí misma admirando la figura masculina del joven dormido, aunque hubiese querido desviar la mirada de aquella visión prohibida. Sus ojos se resistían a obedecerla. Sin control, continuó su intencionada inspección desde los cabellos castaños y sedosos que caían libres en los hombros de Terry, hasta la firmeza del abdomen y los brazos marcados. Está más apuesto que nunca, así dormido. Si tan solo pudiera tocarlo, Dios mío, Candy, una dama no debería tener esos pensamientos. Se regañó a sí misma, pero aún así continuó acercándose hacia el joven como las polillas se acercan imprudentes a la luz de la fogata. —No te acerques más, o no respondo por tu virtud, Candice. Rompió Terry el silencio sin abrir los ojos ni mover un músculo. La joven dio un salto al descubrirse sorprendida. —¡Pensé que dormías! —respondió ella, balbuceando muerta de miedo y pena, al descubrir que él se había dado cuenta de su presencia. Las insinuantes palabras de él se perdieron en el aire, pues ella estaba demasiado asustada como para escucharlas. —Aunque no hubieras hecho ruido al abrir la puerta, aún así hubiese olido tu perfume —respondió él levantando la cabeza y posando unos ojos intimidantes sobre la figura de la joven. —La bata de satín que Candy llevaba puesta sobre el camisón cubría tanto como cualquiera de las prendas que usaba durante el día. Sin embargo, la muchacha se sintió repentinamente incómoda. Para Terry, después de aquel vistazo en el espejo del vestidor, podría haberse pensado que esa visión de la joven en su ropa de dormir no era ni la mitad de seductora. Sin embargo, el morbo nos juega trucos extraños y, de repente, el simple hecho de estar con ellas solas en la habitación oscura era igualmente tentador que verlas semidesnuda. Los sirvientes dormían en la parte trasera de la casa y en una residencia tan grande como aquella. Eso significaba que realmente estaban solos. —¡Siento haberte molestado entonces! —se animó ella a decir, apretando nerviosamente el candeladro que tenía en una mano y llevándose la otra al pecho en un movimiento instintivo. Para su mayor desmayo, el hombre se levantó del sillón de un impulso, su alta estatura más patente que nunca. —¡Por Dios, Candy! ¿Qué haces fuera de la cama a estas horas? —preguntó él, acercándose a ella, como si la inesperada interrupción de sus batallas nocturnas hubiesen resultado en una inusitada pérdida del poco control que le quedaba. —Yo no podía dormir. Recordé que había dejado aquí un libro y… contestó ella sin poder concentrarse en las palabras al ver al hombre cada vez más cerca de ella. —¡No deberías salir de tu cuarto, pecas! —interrumpió él con una sonrisa socarrona dibujándose en los labios. Era como si el nerviosismo de ella incitara aún más su ofensiva y lo animara a arriesgarlo todo. —Las sombras de la noche encubren secretos. ¿Qué te asustaría tan solo de imaginarlos? —¡Ay, no digas tonterías, Terry! Ya no soy una niña que se asusta con cuentos de fantasmas —respondió ella tratando en vano de parecer segura. —¡Y deja de llamarme pecas! —¿Cómo quieres que te llame entonces? —¡Por mi nombre, claro está! —puso ella alzando la nariz en un mohín de pretendido enojo. Él estaba ya tan cerca de ella que era imposible no sentir de nuevo aquella horrible debilidad en las piernas. —¿Juegas con fuego? —preguntó él en un murmullo al tiempo que tomaba el candelabro de la mano de ella y lo colocaba sobre la chimenea. —¿Por qué lo dices? —dijo Candice sin fuerzas suficientes para escapar del brazo derecho de Terry que la rodeó la cintura atrayéndola contra sí. —Porque tu nombre es Candice Granchester, y eso irremediablemente me recuerda que ante todos tú y yo somos marido y mujer. No sabes las ideas prohibidas que el solo pensarlo me provoca. —Candy no pudo contestarle porque la boca del hombre cayó sobre la de ella en besos tan violentos como el deseo de ambos. Aquello estaba ocurriendo demasiado rápido como para que ella fuera capaz de saber qué hacer. Sin fuerzas para nada, Candice simplemente cedió ante la boca demandante de Terry que exploró en la suya con una ansiedad que hacía parecer sus besos anteriores como un mero roce de mariposas. —¡Refrénate! —gritaban los escasos restos de razón en la mente del joven. Pero seis meses de ese juego desquiciante entre la tentación y el honor habían sido demasiados para su naturaleza pasional. El cuerpo de Candice doblegaba en su abrazo asfixiante sin ofrecer resistencia, y él, sin poder considerar ya la delicadeza del momento, se dejó llevar por los instintos que le pedían entonces besar con fuerza y penetración. Ella, por su parte, tal vez, en otro tiempo se hubiese asustado ante la vemencia del abrazo, pero ni aquel era el primer beso pasional que él le daba, ni ella había pasado en vano días y días deseándolo. Él parecía temblar en el abrazo y beber de sus labios como si la vida dependiera de ello, y de repente, esa certeza la llenaba por dentro de una sensación de placer hasta entonces desconocida. —¡Tenía razón! ¡Susana tenía razón! ¡Él me quiere! Alcanzó ella a pensar en medio de la nube de emociones que le llenaban el cuerpo, pero pronto, hasta esa débil línea se perdió en su inconsciente esfuerzo por arquear el cuerpo, para permitirle a Ter y acercarse aún más. Candy no tenía ya fuerzas para resistirse, y él lo percibió al sentirse relajarse en sus brazos. —¡Esa era la única señal que él estaba esperando! Los labios de él pronto no tuvieron suficientes con la boca de ella y empezaron a cubrir de mordiscos suaves la quijada, el lóbulo de la oreja y la sensible piel del cuello. Ella dejó escapar un gemido apagado en medio de su respiración cada vez más agitada, que sólo contribuyó en ardecer más el fervor del hombre. Los recuerdos de aquella tarde en que por accidente habían visto la espalda desnuda de Candy frente al espejo del vestidor y el sabor dulce de la carne de la joven en su boca, atizaron aún más la llama en su cuerpo que buscó abrirse paso hasta descubrir el hombro derecho de la muchacha para saltarlo a besos. La docilidad con que ella siguió permitiendo sus avances lo volvió aún más loco. La sintió abandonarse a la seducción y, en respuesta, él abrió de cuajo la violencia de sus deseos reprimidos. El cuerpo de la joven era frágil y en el abrazo se podía palpar la deliciosa ausencia del corset y los refajos. Bajo la bata y el camisón se encontraba la libre desnudez que él tanto codiciaba. —Desnuda. Voy a hacerte mil caricias cuando estés desnuda en mi cama —balbuceó él con la voz apagada en la piel de la joven. —Tantas como he venido imaginándome todas las noches desde que te vi mientras te vestías en tu cuarto. Estabas tan hermosa como te he deseado desde entonces, aún desde antes, desde siempre. Por años me he estado quemando en leña verde, lenta y angustiosamente, por no poder clavarme en ti y poseerte. —¡No puedo más! Las palabras de Terry cayeron en los oídos de ella como un balde de agua fría. ¿Había él estado espiándola todo ese tiempo? Después de todo era solamente una cuestión de simple deseo, capricho tal vez. Candino supo entonces que era más doloroso si el desencanto o la indignación. La mano del joven buscando su camino desde el borde del escote trasero de su camisón hacia su espalda desnuda la hicieron reaccionar aún con más alarma. —¡No! ¡No! Comenzó ella al bucear, pero Terry no escuchó su voz en medio de la excitación desbordante y lo agitado de su propia respiración. Candy percibió que las manos se apresuraban a despojarla de la bata. La seda se abrió para que él sintiera que el intoxicante placer de la piel de Candy estaba solamente al otro lado del lino del camisón. Con debilidad ella intentó separarse del abrazo, pero sus primeros intentos fueron demasiado débiles y él ni siquiera los percibió, mientras sus labios besaban desesperadamente la suave carne que el escote del camisón dejaba a la vista. —¡He dicho que no! Gritó finalmente ella tomando fuerzas de su indignación para empujarlo. Violentamente arrojado del calor del cuerpo femenino, Terry miró a Candy sorprendido. Los ojos de la joven parecían arder con una rabia que él había visto muy pocas veces y no alcanzaba a entender la razón. La confusión y el asoramiento no le dejaron hacer o decir nada. —¿Cómo te atreves a tratarme como si fuese una cualquiera? —gritó ella enfurecida. —Pensé que eras un caballero y que respetarías nuestro acuerdo. —¿Acuerdo? —pensó Terry. Su confusión empezaba a dar lugar al enojo conforme las palabras de Candy resonaban en sus oídos. —¿Qué no todo aquello del acuerdo de un matrimonio falso había quedado anulado esa noche desde el primer beso que se habían dado en el escenario? —¿Qué demonios le pasaba a Candy? —No dices nada, ¿eh? Continuó Candy cada vez más enojada ante el silencio del joven que parecía darle la razón tácitamente. —Si pensabas que iba a abrirte las puertas de mi alcoba solo para que pases un buen rato te equivocas, Terrence Granchester. Tú y yo solamente tenemos un trato. —Pues ahora sí que no te entiendo, Candy —respondió él con enojo y la desilusión a flor de piel. Terry sabía que una vez que la ira se apoderaba de él, siempre terminaba haciendo y diciendo cosas que no sentía, pero en esos momentos era ya demasiado tarde para detenerse. —Primero me dices, avanza. Luego detente. Luego te entregas. Y al rato me rechazas. —¿De qué se trata todo esto? ¿Quieres volverme loco? ¿Acaso solamente querías probarte si podías excitarme? —Pues felicidades, en verdad lo lograste —le gritó él a su vez, su voz resonando en la oscuridad del salón. —¡Eres un sinvergüenza! —respondió la joven también alzando la voz peligrosamente. —Ahora resulta que soy un sinvergüenza. —Tal vez lo sea. Nunca he sido un santo y tú lo sabes, pero hace un rato eso no parecía importarte a juzgar por tu reacción. —¿Qué sucede, Candy? ¿Te complaces en jugar con mis debilidades, pero luego decides que no soy lo suficientemente honorable como para que me entregues tus favores? Pensé que después de todos estos meses las cosas habían cambiado, pero veo que a fin de cuentas solamente soy el pretexto que te salvó de Neil Egan, aceptando esta ridícula patraña de un matrimonio falso. —¡No sabes cuánto lamento haber aceptado tu oferta en ese momento! —contestó ella con igual resentimiento. —Tal vez hubiese sido mejor que me dejara seguir mi destino en lugar de vivir esta mentira cotidiana. Los ojos de Terry se enardecieron aún más con las últimas palabras de la muchacha. En un gesto mezcla de violencia y rabia, el joven volvió a acercarse a Candy tomándola por los hombros sin medir su fuerza. Por un segundo la muchacha temió lo peor. —¡Dime una cosa, Candy! —dijo él, acercando su rostro hasta que su aliento quemó las mejillas de la joven. —¿Acaso hubieses preferido que ese malnacido te tuviera en su cama? —Tal vez si consigo envilecerme como él, aceptes mis caricias de buen agrado. —O tal vez deba ser lo que él sin duda haría si estuviera en estos momentos en mi lugar. Los ojos de Candy brillaron bajo las luces de la chimenea, y Terry pudo percibir en ellos el miedo. —¡No! Ese era el último sentimiento que él hubiera deseado jamás inspirar en ella. Podía soportar su rechazo, pero no que ella le temiera. Instintivamente el joven soltó los hombros de la muchacha y se alejó de ella. Candy, aún abrumada por las emociones, no alcanzó a coordinar reacción alguna. —¡No te preocupes! —añadió él dándole la espalda. —Mañana mismo salgo de gira, y después de lo que ha pasado me ha quedado bien claro que mis sentimientos no cuentan. Olvida lo que me prometiste. Sé bien que no viajarás mañana conmigo. —Diciendo esto último, el joven salió de la habitación sin cerrar la puerta tras de sí. Candy, una vez sola, se desplomó sobre el diván y lloró de desconcierto y vergüenza. No sabía qué pensar, mientras Terry la había sostenido con violenta fuerza. La mirada llena de resentimiento y pasión al mismo tiempo, por un segundo había deseado que él no se detuviera, y al instante, siguiente, se había horrorizado de sus propios pensamientos. Tuvo miedo de él, de sí misma, y de lo que podría pasar si lo peor de cada uno seguía fluyendo sin control. Las palabras de Terry, mientras él acariciaba, habían hablado sólo de deseo, pero si sus oídos no la habían engañado, antes de salir el tono había cambiado. Me ha quedado bien claro que mis sentimientos no cuentan. A pesar del calor proveniente del hogar, un inexplicable escalofrío recorrió el cuerpo de Candy cuando su corazón empezó a atormentarla con la idea de que se había equivocado. En el pasillo, los pasos sigilosos de Sophie se perdieron en la oscuridad sin que la joven se diera cuenta de que los sucesos de aquella noche no serían ya más un secreto. Las sedas de la cama estaban aún revueltas, aunque ya era bien avanzada la mañana. Todavía envuelta en su neglige preferido y con los cabellos cobrizos aún sin acicalar, Elisa Ligan volvió a leer con sumo placer la carta que recién había recibido esa mañana. Habían sido meses de frustración los que había tenido que vivir, esperando en vano noticias de Sophie que realmente sirvieran de algo. Por instantes, había dudado ante la insistencia de su hermano que la premiaba ayudarle en un plan mucho más violento. Pero ahora que las cosas comenzaban a salirle bien, se congratulaba internamente por su paciencia y sagacidad. No sólo tenía en sus manos el relato de los secretos de los Granchester, había sabido guardar tan bien todo ese tiempo, sino una contundente prueba escrita de puño y letra del mismo Terrens, no podía pedir más. Cuando la tía abuela se enterara de aquello, seguramente el matrimonio quedaría anulado y sus planes iniciales para entregar a Candy en manos de su hermano y apropiarse de la fortuna Andri volverían a entrar en marcha. Por quinta vez, sus ojos repasaron las líneas enérgicas de la escritura de Terrens, que se veían en algunas secciones ligeramente borrosas por las lágrimas que alguien había vertido al leer la carta. Elisa se regocijaba adivinando quién había llorado sobre las palabras de Terry. Candice. Anoche perdí la noción de los compromisos adquiridos meses atrás y olvidé también mi condición de caballero. Cuando entre nosotros convenimos contraer matrimonio con el único propósito de librarte de Neil Ligan, dejamos bien claro que la unión sería una mera comedia. Ignoro en qué momento olvidé que había empeñado mi palabra en todo esto. Al principio pensé que la mejor manera de convivir contigo en este año que hemos de pasar juntos era preservarme distante. Ahora supongo que de haberme mantenido firme en esa primera resolución, los mochornosos momentos que vivimos anoche no hubiesen pasado jamás. Lamento mucho que mi descuido nos haya llevado a una situación tan desagradable para ambos. Podría también decir que me arrepiento de mis arrebatos, pero no de los sentimientos que los produjeron. Podría aquí hablar de esos sentimientos, pero nunca he sido elocuente en los asuntos del corazón, y no he de serlo ahora cuando me ha quedado bien claro que mis pretensiones no son bien recibidas por ti. Así pues, no temas que estas líneas digan nada al respecto. Quiero aclarar que no fui yo el único responsable de las cosas que pasaron entre nosotros. Si tú no hubieses alentado mis avances, las cosas habrían sido distintas. Sin embargo, debí haber sido más inteligente para leer en tu comportamiento un mero asoramiento ante lo desconocido y no lo que yo aspiraba a encontrar. Te pido disculpas por ello, y te prometo que no volverá a ocurrir. No debes temer que mi presencia te importune con recuerdos de los momentos que para ti resultaron tan repugnantes. Porque cuando leas esta carta yo habré ya partido de gira. Cuando regrese a Nueva York te aseguro que mi estancia en la casa será casi imperceptible y que no tendrás siquiera la molestia de compartir la mesa conmigo. En seis meses más firmaré la carta de divorcio como lo convenimos, y podrás con ello recuperar tu libertad, sin temor a que tu familia te obligue a casarte con alguien que no deseas. Te doy mi palabra que después de entonces jamás me volveré a cruzar en tu camino. Mientras tanto, en lo que a mí concierne, este tema queda sellado y no tengo ya ni intenciones ni deseos de abordarlo en el futuro. Espero que sepas respetar la distancia que deseo guardar, pues no me siento preparado para ser solo tu amigo. De Reims G. Granchester Semejante prueba debía de ser suficiente para hundir a Candy, pensaba Elisa, que únicamente lamentaba que su hermano se encontrara de viaje en esos días. Tendría que esperar hasta su regreso para contarle las buenas nuevas. Verte dormido Bendito tu sueño que al mío despierta, al verte dormido la noche es eterna. Bendito mi sueño de soñarte dormido así despierta. De un solo momento de noche perfecta, con fuerza de mil huracanes, sus vientos y estelas, el verte dormido me deja perpleja. Perdida en las sombras de mi timidez se devela tu insomnio belleza. Tan solo un suspiro que ahogo deprisa es competencia de un palpitar que solo tu visión atiza. Tan fuerte y tan hondo de solo mirarte me lleva y transporta el misterio de tu arte. De ser mi gran sueño, el más anhelado, tu estampa dormida tener a mi lado. Por siempre y ya nunca querré despertar y al mar de tus ojos infinitamente mirar. Beber de tus aguas, nadar en tus ríos, se viertan en mi cuerpo como escalofríos. Que me ahogue tu peso, tu dulce soñar, que así despierta te quiero admirar. Que nada te toque, que nada perturbe tus ojos cerrados y tu respirar. Tan suave y tan quedo que de un solo aliento quisiera inhalar. Y tenerte dentro de mi pecho hasta que mis pulmones no puedan más. ¡Qué hermoso es mirarte, desearte en silencio! Es mi amor quien te espía en este eterno sentimiento. Al verte dormido se eleva mi sueño al cielo más alto, más puro y más denso, en donde las nubes de mis pensamientos coronan tus sienes con los más tiernos besos. Descansa, mi amado, y sueño tranquilo, que nada importune tu dulce quietud. Nunca antes sintió mi alma tan loco arrebato, ni al escuchar tu voz, ni al sentir tus movimientos, ni al ver la luz de tus ojos dispararse sobre mí. Nada se compara a este sublime momento de verte dormido y bendecir tu sueño, que al mío despierta, pues eres tú, mi sueño, mi sueño eterno, así despierta. Poema inspirado por este capítulo de La Trampa, escrito por Rose, para Alice Zábalos. Continuará.